¿Qué es el Ministerio de Salud Pública? La presencialidad y vamos a estar atentos porque obviamente hay poblaciones más vulnerables y áreas específicas que van a ser afectadas por las medidas del Ministerio de Salud Pública, por lo cual nosotros mediante las resoluciones correspondientes vamos a ir acompañando ese proceso, como te decía. Y bueno, como hemos venido diciendo en todo este tiempo, muchísimas áreas de la Intendencia no han parado de trabajar, así sea las partes operativas que la población vio recogiendo residuos, mantenimiento de calles, etc., tránsito. Muchas áreas de la Intendencia nunca pararon de trabajar y eso es un reconocimiento que debemos hacer, tanto los trabajadores como que nos nuclean su representación, que el sindicato en todo momento ya explotaba la pandemia en el 2020 y hasta ahora hemos tenido un diálogo permanente en la Comisión de Salud. Y eso nos permitió que si bien la Intendencia no se detuvo, todo lo que se pudo pasar para teletrabajo se pasó, pero también nos permitió darle a la ciudadanía los servicios esenciales que se requerían.